Conexión abierta Conexión abierta Bueno, en el pabellón estamos encontrando la muestra de más de 70 escritores tolimenses que nos están mostrando más de 225 títulos publicados Es en realidad una muy buena cantidad tanto de oferta en las diferentes áreas del conocimiento porque aquí encontramos desde novela, cuento, poesía, ensayo encontramos también una gran cantidad de textos de estudio de textos jurídicos, de textos de literatura política En fin, hay una gran variedad de oferta para todos los que visitan Corferias ¿Y cuáles son esas obras que más están destacadas o se destacan dentro del pabellón? Bueno, en proceso de lanzamiento tenemos varios libros que a lo largo de la feria se han venido lanzando como el libro de Jorge Alfredo Meneses 14 por 7, Verdades y Mentiras un texto muy interesante, muy importante sobre todo a nivel sindical ha sido un libro que ha caído muy bien También tenemos libros como los que nos está presentando la editoria el Pijao Editores sobre la vida y la obra el análisis de la obra del escritor Jorge Eliezer Pardo ganador de la Bienal Internacional de Novela de José Eustacio Rivera Los estamos invitando a que visiten el stand de la Gobernación del Tolima ubicado, muy bien ubicado en el pabellón 6 como te darás cuenta tan pronto se entra al pabellón ya sabe uno dónde está el Tolima pabellón 6, segundo nivel, están 102 el próximo sábado los esperamos a partir de las 12 del día donde estaremos con la presencia de Raymond Williams y de todos los grandes escritores del Tolima celebrando el día del Tolima y acompañados en la parte musical no podíamos dejar de lado la parte musical acompañados de las princesas de la canción colombiana Aura y Paula el dueto entre cantos ganadoras del concurso nacional de duetos principios de la canción estarán aquí también el sábado alegrando este día y varios artistas varios artistas del departamento como Caterin Torres como Orlando Rico que a lo largo de la tarde van a estar amenizando este día del Tolima en la Feria Internacional del Libro de Bogotá Conexión Abierta